La vida cambió, nada volvió a ser igual, la tristeza nos invadió, ha pasado mucho tiempo que no podemos encontrarnos, los aplausos se hacen extrañar, nuestro arte tuvo que descansar y aunque quieran apagar nuestros corazones y no nos dejen regresar, seguiremos dando mucha, mucha alegría. Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loco, conozco su olor y aunque taten mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco, conozco su casa, su cuarto, su cama su peluche que duerme pegado a su cara, conozco a su gente, mi amiga y su hermana que me cuenta sus sueños, porque sueña en voz alta, y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Conozco el camino y a las horas que pasa Su color preferido y su ropa es de marca Conozco el sonido cada vez que alguien llama Ve a su fuerte silbido que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Siéntelo Siéntelo Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo, cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Aunque no se Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Explosión!